bienvenidos a mi canal les habla sweet caroline un gusto para mí tenerlos en esta oportunidad voy a preparar un tradicional dulce venezolano de papaya o lechosa como se le conoce acá en venezuela los invito a que sigan el proceso es un dulce que se realiza de una manera sencilla vamos a irlo haciendo paso a paso espero lo disfruten y se animen a hacerlos en sus casas lo primero que debemos hacer es seleccionar una lechosa que le falte poco para madurarse por lo general para este dulce se hace con la lechosa verde lo primero también que debemos hacer es retirarle la concha con muchísimo cuidado una vez que retiramos la concha partimos la lechosa a la mitad y procedemos a quitarle todas las semillas en caso de que tenga muchas veces las semillas aún continúan del color blanco esto va a depender de el grado de madurez que tenga la lechosa aunque esté verde aquí ponemos a calentar el agua para proceder a cocinar la lechosa una vez que la hayamos picado aquí estoy usando una cocina artesanal que la hizo mi papá y bueno gracias a dios nos ha servido de mucha ayuda cuando no tenemos el gas ahora sí les muestro cómo procedo yo a picar la lechosa en diferentes tamaños y tiritas las pueden sacar más finitas o más gruesas dependiendo del gusto de cada que en esta parte hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar algún accidente y Gracias por ver el video. 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 También le agrego clavos de olor que le da un sabor muy característico y un olorcito exquisito a este tipo de dulce. Aquí estoy preparando el almíbar que es solamente agua, panela, clavo de olor y tengo un ingrediente secreto que ya va a dejar de ser secreto porque lo voy a compartir con ustedes. Ya pronto lo van a ver. Una vez listo el almíbar cuando llegue a su punto vamos a proceder a agregarle los trozos de lechosa que ya están casi cocidos. Así que bueno, esto lo hacen con mucho cuidadito para que no se vayan a salpicar y vaya a evitar quemarse. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cocinando el dulce hasta que se vaya reduciendo el almíbar. Es como cocinar cualquier otro dulce. Se hace con mucho cuidado. En la medida que se va cocinando se va moviendo para que no se vaya a pegar nada en el fondo. Y bueno, requiere un poquito más de tiempo. Él va agarrando más consistencia y cada vez ya la lechosa va absorbiendo más la panelita. Miren cómo está acá. Ya está hirviendo bastante. Y ya se ve pues más consistencia de dulce. Así se van dejando, ¿verdad? Por lo general se demora una hora, quizás menos, dependiendo de la cocina de cada quien. Aquí les voy a mostrar ya el resultado final. Quedó exquisito el dulce. Ya lo que queda es disfrutarlo. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.